Estamos aquí visitando el foro de Entierras Salvajes, tengo conmigo por supuesto nada más y nada menos que el señor Otero y su hijo. Su hijo, Otero Junior. Otero Junior. Otero y Otero Junior. Así de guapos los dos, pues los pueden ver. Bueno, no se muere de la voz de mi padre, pero... Pero algo nos parecemos, en la barba. Igualito, igualito. Se notan los genes. A ver, un poquito de la historia, por ejemplo, de Daniel. Bueno, Daniel es el hijo favorito de papá, ¿cierto papá? Y de hecho él me deja el aserradero a mí en vez de a mi hermano mayor. Y bueno, en esta historia vamos a luchar por amores prohibidos, vamos a luchar por nuestro aserradero, pero lo más importante, vamos a luchar siempre por mantener nuestra familia unida. ¿Usted qué opina? Y es bien difícil porque hay cada personaje en esta familia que se las trae. Exacto. Entonces van a ir descubriendo. Mamá y... Y el hermanito mayor, son terribles, son terribles, pero bueno, forma parte de los ingredientes que le dan sabor a esta historia. Enseñanos un poquito, sabemos que esta casa, como es un aserradero, usted, parte de la casa ha sido construida de madera y usted ha sido el... La hiciste tú, cuando yo ya estaba en pañales, así que tienes que hablar tú de la casa. Bueno, en la casa la hicimos con mucho trabajo, con mucho trabajo y quedó creo que bien bonita. A veces no sé, es un poco calurosa, pero no importa. Sí, sobre todo cuando Ninel pide que... Exactamente, pero bueno. Hace como calor, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa bien bonita, yo creo que es uno de los sets, una casa hermosísima. Es muy linda. Yo creo que es una de las más bonitas, ¿no? Que nos hemos encontrado. No, yo creo que esos elementos de Michoacán, que son esas columnas purépechas, le dan un sabor a la casa maravilloso, maravilloso. A mí me encantan esos elementos. No, la casa tiene un sabor, pero no... De hecho, tú los tallaste. Casi. Casi, casi, no. Hay artesanos aquí en Michoacán que los hacen encantados de la vida. Ese lo hiciste tú, yo me acuerdo. Yo era chiquitito y tú... Ah, y tú me ayudaste a cortarlo ahí. Exacto, exacto. Sí, caramba. Y el de acá lo hizo Amparo. Amparo. Sí. Bueno, para mí es un lujo tener a dos actorazos que el público siempre está pidiendo. A un actorazo y a su hijo. Ah, bueno, no, a los dos. Dos actorazos. Dos actorazos, nada menos que César Ébora y Cristian de la Fuente, que están conmigo el día de hoy. Podemos pasar, no sé... Sí, papi, papi, papi. ¿En la casa es tuya? ¿En la casa es tuya? ¿En su casa? No, no, tú, está todavía... Eres dueña, como se dice aquí. Usted es dueña. Mira, pueden ver por ahí, ahí tenemos nuestra sala de juego que no ocupamos nunca. Aquí tenemos nuestro comedor donde estaremos haciendo escenas en un ratito. Tenemos la sala. Ahí está la escalera donde vamos para los cuartos arriba. Y esa es una chimenea que no hemos usado nunca. Tampoco hemos usado. Pero el paisaje se ve maravilloso. Mucho verde. Sí. Mucho verde atrás. Sí. Todo es verde. Sí. Como pueden apreciar. Pero vamos aquí al comedor, vamos al comedor y platiquemos un momentito con ustedes dos, que es un lujo tenerlos. Sé que han tenido... Las grabaciones son intensas. Muy. ¿A qué horas te levantas, Cristian, más o menos? A las seis de la mañana. Y te vas a... Hasta las once y media, doce de la noche. Qué barbaridad. Todos los días. Todos los días. Usted, señor, cuénteme. Y él, además de eso, hace teatro. Exacto. No, no, te... Yo no sé lo que es un día libre, ¿no? Ya esa palabra la he sacado de mi diccionario. Un día libre no hay. Además, tú tampoco, porque viernes, sábado y domingo tienes teatro. Exacto. Exacto. Lo he tenido desde que empezamos. He llevado al mismo tiempo la novela y el teatro, entonces es muy, muy cargado, ¿no? Cristian, cuéntanos, ¿cuándo te habla el señor Salvador Mejía y sabes que vas a trabajar con gente como César Ébora, Daniela Romo, y bueno, y te platica de tu personaje? Le dije que no, pero... Le dije que no, pero después me obligó. No, con César ya había trabajado, es un placer, porque además lo lindo es trabajar con compañeros con los cuales uno se divierte, porque si bien en mucho el tiempo que grabamos es mayor aún el tiempo que estamos esperando, que estamos en viajes, en esperas en el camarín o repitiendo escenas y ese tiempo se hace muy agradable cuando uno lo hace con gente a la que le tiene mucho cariño. Creo que nos platicaba también Daniela Romo la otra vez, ¿no? Que llega César con esa risa contagiosa, siempre de buen humor. No se escucha, no se escucha, no se escucha. Debe ser, exacto, debe ser por eso, debe ser por eso, porque es muy sobria. Es que empieza a reírse, siempre que César empieza a reírse a todos los demás, es increíble. No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. De todo el tiempo... Diego no se ríe. Diego como que no se ríe. No se ríe. Sí, no se ríe. Tiene que hacer su propio chiste. Cuéntame un poquito, anécdotas divertidas, que hayan pasado de todo lo que has sido durante las grabaciones en Tierras Salvajes. Bueno, hay muchas, pero la última que me pasó en Michoacán el otro día, yo estaba parado y vi que venían una señora y me hacían así, y yo le hago así a la señora, y la señora seguía haciendo así, y yo le hacía así, y de repente la señora me hace así, y hace así, y me doy vuelta, y estaba César, y estaban saludando a César, y yo juraba que me estaban saludando a mí, así que dije, ok, no, no, te estaban saludando a mí, no. Entonces, además lo divertido de César es que mujeres de 10 a 120 años le mandan saludos. Lo aman, es el actor que tiene el rango de edad en fans más grande que he visto en la historia, porque las vuelve locas a todas, de 10 a 110, o 120, o lo que sea. Mientras estén vivas, aman a César. Oye, no, no, pero de verdad, o sea, desde abuelitas, mamás, bisabuelitas, tatarabuelitas, hijas, nietas, sobrinas, todas, sí, es un galán. Me consta que César Évora no tiene redes sociales, y cada vez que se hace una grabación, entrevista con el señor César Évora, explotan las redes sociales, es impresionante. Sí, hace explotar. Yo soy el primero que no sé por qué, de verdad. Es el fenómeno, estamos estudiándolo, es el fenómeno Évora. Yo te voy a decir algo, una anécdota, yo no, nunca he hecho eso consciente, pero un director de televisión en Cuba, que era fundador de la televisión cubana, un día me hizo esa observación. Dice, tú te has dado cuenta que le gusta lo mismo a una niña, que a una adolescente, que a una mujer, que a una señora mayor, a cualquier edad. Dice, no es igual con todos los actores, dice, no. Dice, yo he conocido dos actores solamente, ¿qué le pasa a eso? Fuerano de tal, alguien que había ya fallecido, y tú. Dice, ¿de verdad? Y yo lo dejé así porque realmente no lo creo, todavía no lo creo, o sea, no sé, es una cosa... Yo no tengo nada especial, no tengo nada especial. No, 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 bueno. No, pero... Lo que pasa es que tanto trabajar con Diego se nos pegó a todos la humildad. ¡Ah, te quedo, bebé! Me encanta, bueno... Modestia aparte. Tenernos a los dos aquí es un gusto, realmente, me encanta el equipo que han formado, es un equipo precioso. Sé que en un momento más van a tener que grabar, sé que tú estás agotado. No, 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 me tengo que ir a cambiar y a leer lo que viene ahora, por eso yo los dejo un segundito. Nos deja. Nos vemos. Y seguimos en contacto con las estrellas. Así es. Gracias, mi amor. No se la pierdan. Sigan viéndonos, sigan viéndonos, nos vamos a trabajar. Hay muchas sorpresas todavía. Chao, papá. No se pierdan en Tierras Salvajes, aquí, con las estrellas. Gracias por ver el video.